Este es lo que pasó cuando América meets Colombia. A ver, Zangkabu. Pregúntale. El día pasado a mí el amado no responde. Te esperaré. Pregúntale. Me recordé, dígale, que yo siempre estaré. Pregúntale. El día pasado a mí el amado no responde. Te esperaré. Pregúntale. Me recordé, dígale, que yo siempre estaré. Pregúntale. Pregúntale la manera de llegar mi corazón. Pero no me puedes anunciar. Tienes colación. Tanto que los días en contacto. Tienes colación. Para esto y cosas que llevo conmigo. Te mandé matando. Te está ayudando. Un polvo en el fin. Solo mucha en el balón. Me recordé, dígale, que yo siempre estaré. Pregúntale. 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 Me recordé, dígale, que yo siempre estaré. Me recordé, dígale, que yo siempre estaré. Pregúntale. 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 ¿Qué le pasaba? Mi amado no responde. Esperaré, pregúntale. ¿Y yo siempre estaré? O sea. p. Pregúntale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!